Volvamos a la política, ¿eh? Perdón. Lo de que Prim vaya a atacar a la institución monárquica no lo creo, y en eso estoy de acuerdo con don Lucas. Pues si no se pone de nuestro lado que le hará el margen de la historia porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolvones. Sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! ¡Todo guillotinado! ¡Sí, señor, la guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! Vamos a comer. ¿A comer? Sí.